que lo amo mucho, que siempre ha sido un ejemplo para mí y que este homenaje que le van a hacer lo tiene muy merecido porque aparte de ser un gran músico, es un gran ser humano a ese grande, a don Ronaldo, a Pitosa, a Pitosa te mando un abrazo grandísimo papi quiero que Dios te siga bendiciendo, que siempre te tenga con esa felicidad, con ese ánimo con eso, y eso siempre que es positivo, te deseo lo mejor, un abrazo papi y muchas bendiciones te queremos montones, 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 bendiciones el próximo 23 de febrero, que es mi cumpleaños vamos a estar por allá celebrando en grande, también para el viejito, para Pitosa mayor para el original, entonces si Dios lo permite, pues vamos a estar por allá compartiendo con usted, así que prepárese bueno, este es un saludo para una persona súper especial que yo conocí hace 21 años don Ronald Gutiérrez, el famoso Pitosa, usted sabe que lo aprecio, de verdad me encanta que esté lleno de mucha salud y que Dios me lo bendiga vamos para adelante Pitosa don Ronald, muchas gracias por todo, vamos para adelante con todo gracias por todo lo que he hecho en la música aquí en Costa Rica que Dios lo bendiga hola amigos, para mi, Gordoro, es un placer que me tomaras en cuenta para brindarle una dedicatoria a una institución de la música en Costa Rica como lo es el maestro Ronald Gutiérrez, papá de Pitosa, Pitosa mayor y que con todo cariño le vas a hacer un homenaje ahí estaremos, es una figura nacional, es un artista nuestro es al que queremos y yo lo respeto como artista y como amigo Ronald, señor Pitosa, mis cariños y mis respetos ya mira, hablar de Pitosa es hablar de toda una institución en la música, verdad un artista en todo el sentido de la palabra un julano que ha vivido durante un poquito más de 80 años creo por ahí anda ha vivido la música, la ha llevado en la sangre ha hecho lo que ha querido y a esta altura de la vida todavía lo ves que baila, que se divierte, que está metido en el arte es de ese tipo de personas que nacieron para ser artista Pitosa, mira, es increíble, verdad es un tipo que le puede enseñar a cualquiera lo que es arte, lo que es música lo que es ser artista es que eso al artista lo llevas en el corazón no es algo que te lo pueden enseñar en una universidad o en una escuela, no lo llevas adentro, entonces lo sacas eso es lo que tiene Pitosa esas son las cosas grandes que tiene un artista de la calidad de él es un señor de esos que se lo merece en todo Dios le dio talento musical le dio esa vena, esa arteria artística que muy poca gente tiene Dios me lo bendiga, me lo acompaña y me lo cuide siempre mi querido Carlos Gutiérrez Pitosa hablar de Pitosa puede ser muy sencillo yo creo que solo basta con conseguirse una lista de adjetivos calificativos de esos, de los más positivos debe haber como 100 a mi mil no me alcanzarían porque yo soy incondicional soy fanático de Pitosa él es un queridísimo amigo y yo lo admiro por todas sus virtudes todos sabemos que es un hombre de muchos, muchos, muchos talentos pero creo que el talento más grande que tiene es ser lo que es ser esa persona ser Pitosa y yo propondría que lo declaremos patrimonio de la humanidad para que viva para siempre hablar de Pitosa es una satisfacción muy grande para Sandra porque el primer lugar donde yo canté ya profesionalmente fue en Legourmet Legourmet quedaba de la iglesia del Carmen hacia el norte como 25, 75 metros y unos 50 metros y ahí era primero era una soda a la par era el el restaurante y también era un casino y cuando yo llegué porque me fueron a buscar ahí cantaba Ronnie Soto pero Ronnie Soto ya se iba a ir para estar para México y entonces hablaron de mí que la hija de Luis Alberto Solano y Rosario Coto cantaba bonito entonces pero ¿a dónde a dónde la contactamos? y me contactaron yo ya estaba trabajando en cosméticos en La Gloria pero yo estaba a mí me fueron a buscar a La Iris una farmacia que se llamaba La Iris entonces me dijeron ¿quién es Sandra Solano? y entonces yo soy ah, yo soy el el que se encarga de la música en Legourmet y entonces ¿llegues el sábado? ¿a qué hora? como a las 9 comienza el show y entonces yo llego y ya yo veo el que me fue a contratar el Freddy Moreno después en el Bajo Valenciano que acá se murió hace dos añitos ya y Pitú Sanavatería y yo tenía 14 añitos imagínense la trayectoria ahí estuve con él la primera vez ya la segunda vez fue cuando me fui para San José yo había tenido yo había tenido una tienda en la juela la había quitado y me fui para San José cuando me dice yo estaba saliendo de las palomitas de maíz las primeras palomitas de maíz a la parte de la farmacia Jara ahí era como una fabriquita y me dice ay pero Sandra la ando buscando hace tiempos pero por qué Pitucita me dice porque Paco hizo un grupo y la queremos hacer como cantante ay y comencé yo ya yo tenía ya 22 años cuando comencé con Pitúsa y su combo así se llamaba sí y después nos hicimos co-dueños él y yo cuando Paco se fue para Estados Unidos él tenía Pitúsa era el dueño del grupo pero entonces ya yo le metí un poquito de candela y fuimos co-dueños los dos de Pitúsa y su combo ahí lo conocí pero hablar de Pitúsa es hablar de un gran músico de un gran artista nacional canta muy lindo Pitúsa lo que pasa es que Pitúsa nunca se se curó nódulos o pólipos que él tiene pero si él se cura el canta precioso después como músico es espectacular y como persona como amigo él dice que nosotros somos hermanos así es que qué te voy a decir de las el grupo de Pitúsa y su combo era conozca primero Costa Rica porque nos llevaba a algunos lugares un día un día dormimos en un establo nos mandábamos en el río allá miren miren qué montón de cosas tan lindas fuimos a a Guanacaste y cuando fuimos a Guanacaste parece que había llegado Tati Cali porque todo mundo con pancartas y Pitúsa cantando y la gente y es que la ventaja que tiene Pitúsa es que es muy agradable sumamente agradable y muy linda persona entonces a Pitúsa todo el mundo lo quiere y baila precioso Pitúsa así es que ahí comenzó la trayectoria fuimos a Panamá fuimos a Estados Unidos estuvimos en Los Ángeles estuvimos en New York estuvimos en Panamá con Paco así es que qué puedo hablar yo de Pitúsa sino solo belleza y estuvo enfermito pero ya me dicen que ya está mucho mejor gracias a Dios porque Pitú bueno imagínese usted que en el festival internacional el último bueno el último que estuve yo en en Cuba él fue él fue él fue pero mira qué cosa más terrible dónde está Pitúsa Dios mío que se me iba y allá estábamos en el teatro yo le invité a él a que escuchara que viene el show que a mí me dijeron no vayan a Copacabana vayan al Hotel Nacional y fuimos y comienza aquel espectáculo precioso cuando veo había una temática muy linda que podían cuando veo a Pitúsa y le enseñaron y tocó tocó allá Pitúsa además que es muy buen músico y puede tocar cualquier ritmo ese es Pitúsa ese es el famoso ese es el famoso Pitúsa qué más les puedo contar amigos si es solo solo 10 ese es Pitúsa y para mí cada vez que yo puedo y el cumpleaños yo voy pero a veces lo hacen días que yo yo trabajo entonces no puedo definitivamente ir pero la familia de Pitúsa yo conocía a Ronald chiquitillo lo conocí un día que estábamos allá en la montaña y Pitúsa Diego era el que tocaba los timbales cuando veo Pitúsa haciendo este pasos conmigo adelante quien están quien está tocando los timbales era Pitúsa chiquitillo con 9 años 9 años y Pitúsa era excelente chiquitito y actualmente es un magnífico imagínese sobrino de de el y el papá músico imagínese mucho con demasiado así es que esa es Pitúsa Don Ronita Gutiérrez Pitúsa que legado señor que Dios me lo bendiga felicidades por esta noche tan especial que se merece se merece mil noches así decían la gente decía que usted era dichoso que alegre vive y lo oían cantar porque buscaba un amor sincero y por eso cantaba para olvidar robándome las letras de gran combo donde usted también estuvo ahí invitado amigo compañero escenario y fue de gira todo es un orgullo usted y sabe que cuando uno le pide ayuda a Pitúsa siempre están para servirle no solo él porque él ha dejado un legado Calitos también Ivete y Calitos los nietos todo el mundo Dios me lo bendiga ¿sabe qué? el mejor ¿sabe cómo se llama? ¿sabe cómo se llama el mejor? el hombre que está dejando ese legado ¿sabe cómo es? ¿sabe cómo se llama? Casi nada Ronald Gutiérrez conocido como Pitúsa ¡Ese miedo! disfruta esa noche Pitúsa Dios lo bendiga que me agarra el viola ¡Ese miedo a la culpa! ¡Ese miedo a la culpa! ¡Ese miedo a la culpa! ¡Por favor! ¡Papak! Should've